Ya estás por venir, te sueño en el río, piedras de luz, orillas de cama. Con esta canción, te canta el río, piedras, arrullos de estrellas, enanas de agua. Fausto herir, vamos a dormir, no ni burir, yo os voy a seguir. Juega, inventa con la tormenta, cantan los auses su verde riz. Sueña el monte, con las estrellas, danza en silencio, una burga azul. Con esta canción, te empece mi río, cunita de luz. La cuna del agua, canoa que amaca, la luna del aire, que blanca la voz. La luna del cauce, fausto herir, vamos a dormir. No ni burir, se oscurece ahí. Crea suelta, isla de sombra, punteada de grillos y bichos de luz. Trenes, estrellas, banderas en flor, todo tu amor es una verdad. Fausto herir, vamos a dormir, no ni burir, se oscurece ahí. Fausto herir, vamos a dormir, no ni burir, se oscurece ahí. Ah, hermoso. Gracias.